Hola amigos, últimamente he estado pensando mucho en cosas que siempre he querido hacer para navidad y que muchas veces no me atrevo a hacer o no me animo o simple y sencillamente se me va el tiempo y no lo hago y esta manualidad es una de ellas, siempre he querido tener un calendario de adviento y la verdad es que siempre se me va súper rápido el tiempo y termino por no hacerlo y en esta ocasión dije bueno ya vamos a varios días de diciembre pero nunca es demasiado tarde para empezar la cuenta regresiva así que en esta ocasión vamos a hacer un calendario de adviento con materiales reciclados que por cierto si no se han dado cuenta últimamente tengo esa idea de decorar con materiales reciclados y con poco dinero espero que te sirva esta idea y si tú tampoco has hecho un calendario de adviento no dejes pasar más tiempo y haz tu propio calendario como a ti mejor te parezca con los materiales que tengas en casa y sin más por el momento vamos a ver el vídeo vamos a necesitar 25 rollos de cartón de papel higiénico y los vamos a aplastar de esta manera marcamos ligeramente y después las orillas las vamos a doblar hacia adentro que queden más o menos un centímetro de la parte del medio y así hasta unirse en la punta hacemos lo mismo del otro lado y así de fácil ya tenemos nuestra primer cajita o sobrecito como lo quieras llamar vamos a hacer lo mismo con el resto de los cartones doblamos metemos las orillas que coincidan las esquinas y también del otro lado y así hasta terminar con los 25 rollos ya que tenemos todos nuestros sobrecitos formados vamos a pintarlos con pintura acrílica siempre pon una hoja de papel abajo un periódico o un plástico para que no se manche tu superficie y pintamos muy bien nuestras cajitas pintamos por un lado dejamos secar un poco y le damos la vuelta y pintamos por el reverso las dejamos secar muy bien a 12 de las cajitas vamos a ponerles resistol y lo untamos con una brocha o con nuestro dedo y vamos a ponerle diamantina brillantina o escarcha según la conozcas del color que tú quieras yo voy a formar un caramelo así es que voy a poner de color rojo y blanco para terminar más rápido yo le puse a 3 resistol y después les fui poniendo también la diamantina sacudimos para que caiga el exceso y los dejamos que se sequen muy muy bien para ponerle los números a nuestras cajitas vamos a utilizar 13 círculos rojos y 12 círculos verdes yo voy a utilizar este marcador blanco pero si tú no lo tienes puedes utilizar café, negro, azul, el que tú quieras soy fan de este marcador blanco cuando lo pones parece que no se ve tanto pero conforme se va secando se va marcando más el número a mí me encanta utilizarlo para todas mis manualidades con hojas de colores porque puedo darle ese toque mágico vamos a ir alternando la numeración entre el color rojo y el color verde después vamos a ir pegándolas en las cajitas la de color rojo va a ir en la cajita blanca y las verdes van a ir sobre la que tiene diamantina roja y así hasta llegar al número 25 ya que tienen toda su etiqueta con el número de cada una vamos a ir poniéndole la sorpresa que va a llevar cada una de las cajitas puedes poner dulces diferentes o incluso le puedes poner mensajitos o versículos y ya que tenemos todas vamos a colocarlas de la forma que lo vamos a querer y las vamos a ir pegando con silicón caliente o líquido según la superficie en la que lo vas a poner yo estoy utilizando una base de unicel también puedes escribir algún versículo o una frase navideña y con pintura acrílica o marcadores la puedes ir marcando ahora solo resta decorar y ponerla en el lugar donde más se junta la familia espero que te haya gustado mucho esta idea y que la realices sea cual sea los materiales hay muchísimas formas de hacer un calendario de adviento puedes buscar en internet muchas ideas y si no con lo que se te ocurra pero no dejes pasar el tiempo espero que te haya servido esta idea y si te gustó este video regálame un like y no olvides suscribirte al canal en donde constantemente les estaré compartiendo ideas de manualidades prácticas fáciles y sobre todo económicas nos vemos en el próximo video adiós chau